Ya que el pollo si es el, si es un personaje que hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? ¡Ah, ya no pasa! Ahí se quedaron los inútiles, véanlos ¡Oh, vale, vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aquí! ¡Amigos, le ganamos! ¡Le ganamos a la caracola! No se dio cuenta de mi gran astucia ¡Eh, se escuchó! ¡No! Y ahora estamos con la Bambalina Que aquí está dando su curso Pero nosotros vamos a hacer unas cuantas Travesuras con ella Solamente un poquito de tiempo No nos vamos a demorar mucho porque quiero ver Si es que me persigue por acá chicos ¡Ah! ¡No pasa! ¡No puede pasar! ¿Pero por qué? Si esto debería de De pasarse ¿No? Según yo Aquí nos puede perseguir pero Creo que no le cabe la cabeza ya Vamos a vernos por acá chicos y para acá De este lado si que nos perseguimos ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah ya no me acordaba! ¡Ah claro! Esto está también bloqueado Ya me había espantado pero no también esto está Bloqueado de hecho me quería subir aquí Para que no me hiciera absolutamente nada porque En los videos pasados pues nosotros Ya nos habíamos quedado de este lado Para que no nos hiciera absolutamente Nada pero pues al parecer la Bambalina no puede pasar por ahí después ¡Ah no! Si esto es antes Pero ya de aquí está todo abierto Oye que raro a ver espérame Vamos a dejar que nos atrapen Voy a quedar aquí Estoy arriba de la... Vale, 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 vale Vale pues estamos aquí Donde estoy viendo que bien O sea eso ya está abierto ¿Pero por qué? La verdad que no lo entiendo Me voy a pasar esto rápido ¡Eh! No me deja sentarme ¡Ah! ¡Ya me siento! ¡Ya me siento! No me dejamos sentar ¿Por qué? ¡Ah! Dice que al lado izquierdo Vale, 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 vale Pero a ver vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Sentado señorita Vale amigos ahora lo entiendo perfectamente Es que estábamos ya... Ahí está, de hecho ahí está Que hable la caracola mágica ¿Eh? Por eso estábamos aquí Por eso no me podía sentar ahí Porque al parecer Ya habíamos pasado todas las pruebas Que eso la verdad Nos viene de lujo ¡Esperate! ¡Uh! ¡No pasas! No, la bambalina Dios, que acabo de decir amigos Vale amigos Ahora sí Ya está todo preparado Para que la bambalina Se vaya de aquí Ahí va Perfecto De hecho vamos a vigilarla ¿Dónde se está metiendo la bambalina? Y se va por... ¡Ahí se fue! Nos toca a nosotros Escapar por aquí Pero lo que me gustaría saber Si es que en realidad Si viene la bambalina A corretearnos No sé si lo recuerden Pero nosotros cuando abrimos Esta compuerta Pues se escucha Que nos viene persiguiendo Pero en realidad Puede ser que no Así es que Vamos a averiguar esto chicos A ver que es lo que pasa Porque nosotros por aquí Se escuchará que dice ¡Ey! ¿Dónde vas? Si mal no recuerdo ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Aparece aquí! ¡Y no me deja pasar! Ok, ok, ok Es 100% De que tenemos que cerrar la puerta Porque si no Si nos va a atrapar Pero bueno Vamos a hacer unas cuantas Travesurillas por aquí Y a ver que es lo que sucede ¡Muy buena! ¡Muy buena! Pues ya se va por ahí Bambalina Y nosotros tendríamos Que escapar por aquí Lo malo que ya en esta entrega No podemos mover las mesas Si no igual podría obstruir La puerta que está por ahí Para que no pudiera pasar Pero la verdad es que no puedo No me puedo llevar Absolutamente nada de aquí Así es que vamos a abrir Por esta puerta Voy a romper aquí el techo Y también voy a romper este techo Para visualizar por donde viene La bambalina No, de hecho voy a romper Todo lo que está por aquí A ver hasta donde nos sigue Si, si, si What to what ¿Y todo esto qué es? La verdad que nos sirve bastante Para poder oír Y también quiero romper este A ver qué es lo que pasa A ver, vamos a ver La bambalina Ah, tenemos que darle vuelta aquí ¿Verdad? A ver, vamos a quitar esto Y esta también Porque según yo Cuando subimos Va a aparecer chicos A ver, a ver, a ver Ahí está Aparece así de la nada Véngase bambalina Véngase bambalina Aquí no puede pasar Sigue igual Sigue igual Sigue igual con la frente En alto Por así decirlo No sé si Todavía está el pollo De este lado La verdad que lo dudo bastante Ya no creo que esté el pollo Pero si está Sería un gran descubrimiento Si está No te lo creo ¿Creen que venga el pollo este? Ah, si viene Viene, viene Viene también Lola amigos Pues estamos ya En una partida Bastante Alejada Y pues me vienen Persiguiendo los dos Que ya lo vimos En el capítulo anterior Que ya los dos Si nos pueden perseguir Bastante, bastante bien Y hay que tener Mucho cuidado con el pollo Ya que el pollo Si es el Si es un personaje Que hay que tener Muchísimo cuidado Ah, ya no pasa Ahí se quedaron Los inútiles Véanlos Vamos a abrir aquí La puerta amigos Vale, bien Y aquí estarían Los bebés Si, en efecto Ahí están los bebés Espérate, espérate, espérate Porque si aquí está Lopila ¿Quién estará Del otro lado? ¿Habrá dos opilas? No me lo puedo creer amigos Puede que haya dos opiles Vamos a averiguarlo Que de hecho De este lado Aquí van a estar Los hijitos Si vean amigos No me lo puedo creer Hay que más polluelos Tenemos a los polluelos Con un cuello Bastante grande Diría yo Que se me hace Que igual El pollo Se metió Con una jirafa Bueno igual Y se metió Con diferentes Animales Pero no solo eso amigos Porque de este lado Aparecería El otro opila Que creo que No está No está amigos El otro opila No sé qué podría pasar La verdad Vamos a quedarnos aquí Y a ver qué es lo que pasa Con estos polluelos No pasa nada Ahí se quedaron Pensé que se iban a ir Creo que en algún momento Se van a tener que ir Pero cómo ¿Cómo vino la mamá? Está furiosa chicos Ok Y ahora ya me mandaron Para acá No me lo puedo creer amigos ¿Podría regresar? Vamos a regresar aquí Que de hecho aquí Ya no me permite pasar Porque están los pinos Pero no saben Que yo tengo aquí El gran poder Ah pues igual Y ya no tengo tanto poder Ya me iba a caer No Ahí está Ahí está Recuperamos el margen Amigo Y creo que ya La bambalina Ya no está No te pases Aquí está la bambalina No se ve mucho Pero aquí se encuentra Y aquí todavía Ya no está nadie ¿Podría abrir aquí la puerta? Sí Sí se puede abrir Y aquí encontramos A los demás polluelos Vamos a darnos aquí la vuelta Vamos a romper también esto A ver cómo se meten Estos polluelos Yo pensé que se iban a quedar ahí Y todos se quedaron pasmados amigos Ándale Ahí está Ahí está el opila Opila Como apareciste Opila De hecho ya se van eh Hola No me voy a deshacer nada eh Solamente quiero No Uff Pollitos pollitos Se fueron los pollitos No me voy a dar tiempo De agarrarlos de hecho De hecho creo que no se pueden No se pueden agarrar Y aquí tenemos Todos los otros seis polluelos Que están dispersos En todo este mapa Apagando siempre Prendiendo las luces Pero yo como soy Omnipotente Omnipresente Y Optimus Prime Pues vamos a dejar Un poquito de luz Y ahí está chicos Ya puse aquí Un poquito de luz Cuando se apagan las luces Pues bueno No voy a estar En oscuras En su totalidad Y eso la verdad Que nos beneficia Bastante Bastante bien Y ahora aquí tendríamos Unas especies De ventiladores Que no sé por qué Estarían aquí La verdad eh Tal vez es para Mantener a los polluelos Con alguna temperatura Sus experimentos Sus experimentos Y ahora me estás diciendo Que lo pila ¿Tienen hijos? No, no Esto ya Es un nivel Bastante grande La verdad O sea Te pones a pensar Y está un poco creepy Pero por otro lado Bueno También es un juego Que vamos a estar esperando Cosas realistas En un videojuego Que son Niños mutados Por científicos locos En un jardín de niños La verdad Como que no La verdad Pero pues Este Si te lo pones a pensar Un poquito detalladamente Pues la verdad Que si está creepy Que este sea un niño Y haya tenido Hijos chicos No sé Estaba medio raro Medio raro Y eso me daba Un poquito de miedo Pero bueno Vamos a recoger Todos los polluelos Que están por aquí Vente para acá Pollo Vente Vamos a dejarlo Por aquí Que de hecho Vamos a romper esto Ahí está Y podría llevármelos Bastante rápido Aquí Ven shiny Me puedo subir por acá Y ya lo tengo otra vez En las manos Y lo dejamos aquí Mira su patita Que bonita Que por cierto Igual aquí Es donde se duermen Donde tiene un poquito De calor Y abajo es donde Hacen sus ejercicios Matutinos ¿No? Puede ser Y atrás de estos ¿Qué encontramos? ¿Qué es esto? Aquí no estaba Opila Sí, ¿verdad? Pero ahora se ha pasado Por allá Hola Opila Lo malo O lo bueno O lo curioso Lo interesante Es que no me sigue Nada más se queda ahí Esperando Esperando el camión Termina de lado Vale amigos Pues ya aquí tengo El último pollo Y este Lo podríamos dejar Por allá arriba Pero Si más ustedes No recuerdan Pues este Opila Se tranquiliza Cuando vea Todos sus polluelos Directamente En su nido En su camita En su colchón Entonces Voy a apretar aquí el botón Y voy a tratar De dejar En el último segundo A su bebé Y a ver si no me logra atrapar Primeramente voy a dejar Por aquí el polluelo Uy, uy, uy A ver si no me No se baja Vete para allá Como me ve como diciendo Eh, crack No me puedes atrapar Pero bueno Vamos a darle por aquí chicos Ahí está Se supondría que Estaría abierto Ahí viene, 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 viene No subimos Recuerden Me, me, me Hijo Hijo Ahí va tu pollo Ahí va tu pollo No, no, no No me lo puedo creer Ay, me atrapó Estamos en el mismo punto Que hace rato chicos Y ahora creo que puedo activar Aquí la luz Con el pollo A mi lado Entonces lo que podría hacer Es transportarme rápidamente Hacia allá Y dejar a su hijito aquí Para que no nos haga absolutamente nada Porque ya como saben El Opila Es uno de los monstruos Más poderosos Que existen En Garden of Bam Bam 2 Y no lo digo yo Lo dice la ciencia Así es que vamos Ay, no me lo puedo creer Ven pollo Ven pollo No Vámonos, vamos para arriba Ahí está Vale chicos Ahora sí Ahí viene, 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 viene Lo dejamos en 3 2, 1 Listo Listo No me lo puedo creer Ya te dejé el pollo Condenado pollo Ah Oye, ¿y si mato a sus pollos? No Vale amigos Ya estoy listo Vamos a dejar aquí a todos los pollos Perfectísimo Ya están los 6 pollitos por aquí Vamos a abrir Que de hecho quiero ver Cuando sale El caracolito Vamos a ver si ya se aparece o no Todavía no está, eh De hecho voy a romper aquí No me importa nada amigos Vamos a romper aquí Perfecto Le abrimos la compuerta Ahí Ahí está Ya apareció el caracol Amigos Ya apareció el caracol Soy el caracol Que de hecho Vaya la puedo traspasar, eh Pero al parecer Cuando nosotros abrimos la puerta Es cuando el caracolito este Aparece de este lado ¿Será el que habíamos visto Allá afuera flotando? Creo que sí es él, eh Porque hasta tiene la misma forma Que está viendo Hacia el cielo Amigos Creo que he encontrado los polluelos Creo que estos son Los que se asoman Y ahí tenemos A los otros chicos No me lo puedo creer amigos La polla Le fue infiel Bueno Aunque tiene dos shinies, eh A lo mejor no fue tan Infiel que digamos Ah, ya está el caracol Entonces son dos caracoles ¿What? ¿De dónde vino? Vean amigos Aquí está Que de hecho No sé si tenga el mismo tamaño Creo que sí, ¿verdad? A ver Sí, 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 sí O creo que el otro está más pequeño Que este Creo que sí son del mismo tamaño, eh Y el caracolito todavía no nota mi presencia Creo que debo de aparecer ¡Ahí está! ¡Ah, what? Ni me dijo hola Pues sí que se enoja bastante, eh El caracol este Vamos a esperar Hay que tranquilizarnos nosotros Y hay que contemplar Al gran caracol Para que no nos pueda comer ¡Ay, mira! Ahora sí ya me habló el caracolito ¿Qué andas viendo? ¿Te abro la puerta? ¿Te abro la puerta? ¿No te abro la puerta, caracolito? Vale, hay que esperar Espero que no me haya movido No me haya movido No me moví ¡Ahí está, chicos! Vale, vale, vale No me ve Bueno, sí me ve De hecho, me ve bastante, bastante Pero ¿qué pasa, caracol? Si yo soy más rápido que tú ¡Soy Flash! ¡Ahí te ves! ¡Hola! ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¡No! ¡No te creo! Y ahora tengo bastantes preguntas Con lo que acaba de suceder Ahora mismo ¿Me podré ir por atrás de ella? Andale ¡Lol! No te lo creo, chicos No tengo posibilidades Voy a tratar de irme Hasta allá, hasta el fondo A ver si podemos, ¿ok? ¡Oh, dale, vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aquí! ¡Amigos, le ganamos! ¡Le ganamos a la caracola! No se dio cuenta de mi gran astucia ¿Eh? ¿Se escuchó? ¡No! Pues ya vimos que el caracol, amigos Es bastante poderoso Que puede ir en línea recta y también Atravesar muros, pero caracola Estás preparada para ir al Infinito y más allá Vamos a ponernos por acá, chicos, en este pilar Si acá ya viene, es una monstruosidad ¿Eh? ¿Cómo? ¡Pero si estoy Arriba! ¿Cómo puede ser posible eso? A ver, amigos, de alguna forma Tendríamos que escapar de esta caracola No puede ser posible que le haya Quitado la corona al río Pila Y que sea tipo Thanos, que con un chasquido Nos está matando Vale, vámonos aquí, amigos, nos quedamos aquí Esperando a que ella Haga su próximo movimiento, que no nos Vea, que camina hacia la siguiente puerta E irnos lo más Rápido posible a otro sitio Tal vez me podría ir Más arriba, puede ser, o por allá ¡Eh! ¡Atrás de ella! A ver, aquí ya Sería mucho, ¿no? Que me persiga Porque pues ya está del otro lado El caracol es muy hábil yendo Hacia el frente y destruyéndonos Pero hacia atrás ¡No te pases! ¡Volteó la cabeza! De verdad, no me lo puedo creer, amigos No me lo puedo creer Que este caracol nos esté venciendo De tal manera A todos les hemos vencido Bastante fácil Pero este es un dolor de cabeza Ya se va hacia atrás Ya se va hacia adelante Ya se va hacia arriba Pero abajo podrá irse Pero no tengo un lugar, ¿verdad? ¿Abajo? ¿Donde pueda irme? Tal vez aquí, chicos Aquí me voy a quedar Con el capitán ¡Cup! Si todavía ni llegaba A lo mejor Y detectó mi cuerpo Que aún estaba aquí Y por eso me atrapó Sí, porque Es una distancia muy corta De la que tenemos aquí Entonces tenemos que Movernos rápidamente Hacia abajo Y buscar una salida Vamos a movernos Rápido, rápido, rápido Por aquí Por aquí Por aquí Híjole, híjole No me voy a quedar aquí Un momento Ahí está, chicos Nos esperamos aquí un momento En lo que ella avanza Un poquito más Y bajamos A algún lugar de la mancha Tal vez podríamos ir Sí, allá abajo, chicos Ahora sí, amigos Aquí no nos va a hacer Absolutamente nada ¿Verdad? ¿What? Pues este crustáceo, chicos Puede moverse En todas partes En todas direcciones Puede irse hacia arriba Hacia abajo Hacia los lados Y hacia atrás Y puede alcanzarnos En todos sitios Ahora quiero ver Si este engendro del mal Podrá con la caída Es la última estrategia Que puedo detectar Así es que vamos a tratar De quitarle No me lo puedo creer, amigos No te lo puedo creer, amigos Y ya me vio ¡Amigos! Le ganamos Le ganamos Le ganamos Le ganamos ¿Acaso? Mira cómo está Mira cómo anda Mira, ya la Ya la bugué, chicos Le hemos ganado Sí No me lo puedo creer Nos costó demasiado Poder detectar ¿Dónde estoy? ¿Estoy chueco? ¡Ah! Estoy chueco Por ella Me ha hecho Algo que también Estoy bugueadísimo No me puedo mover Hacia otro lado Como que la visión Solamente está enfocada Aquí arriba Como si aún Nos estuviera viendo No la acabé Por completo No me lo puedo creer, amigos Este caracol Es de otro mundo Vean Como que me detecta Un poquito la caracola Pero ya no me puedo atrapar No sé si eso es una victoria ¿Tú qué piensas? Pon este emoji Si crees que fue una victoria O pon este otro emoji Si crees que fue una derrota Contra la caracola mágica Vamos a ver Hacia dónde llega La caracola No sé si venga Hasta acá No sé qué pase Cuando nosotros Nos metemos Al cuarto Porque ya saben Que pasando esta misión Y la caracola Como que sigue su camino Así es que vamos a ver Hacia dónde va Y dónde aparece más Ahí en este punto Nosotros ya nos tendríamos Que haber metido A la puerta Entonces vamos a ver Hacia dónde va la caracola Me prometieron Que no dolería Le duele ¿Qué le duele? Le están haciendo Muchos experimentos ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, después de ahí Ok, ok, entiendo chicos Después de ahí Es que ya no hay escapatoria Ah, tal vez ya sé Dónde no pueda pasar En los pinos ¿Recuerdan que Bambalina No podía pasar por allá? Tal vez él tampoco Aquí me voy a quedar amigos Bueno, también Trush Si le abro la puerta Yo creo que va a ser Un poco difícil, ¿no? ¡No! Pues sí Creo que no le importa Absolutamente nada Natural En este juego Amigos Necesito de su ayuda Comenten Cómo es que le podríamos Ganar al caracol Se me han agotado Todas las ideas posibles Y no sé qué más Podríamos hacer Ni a dónde ir Ni a dónde escapar Bueno, la verdad que Podríamos irnos de aquí Que de hecho no prendí Esto Vamos a esperarnos Ah, y de paso Vemos hacia dónde se va El caracol Vamos a romper esto Para tener una mejor visión Ahí está Abrimos esto Yo me paso Yo me paso Yo me paso Creo que aquí es zona segura Amigos Creo que aquí ¡No! Vale, mejor no hay que romper la puerta Vale, amigos Ya estamos por aquí Abrimos la cuartita Y adiós Caracolito ¡Ay! No te pases ¿Cómo puede ser posible eso? Vale, según yo Ya lo tenemos que hacer aquí rápido Y meternos, eh Vamos, métete 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 Rápido 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 Vale, chicos Estamos dentro ¡Ahí está! Ahora sí Vamos a ver al caracolito Ahí sigue el caracol, eh Vamos a ver hacia dónde va Bueno, si se da 300 años Míralo, míralo Cómo ve Mira, mira su ojito Uy, su ojito, su ojito, su ojito Está re feo su ojo Oye Y si ya me detecta que estoy adentro Si me salgo ¿Qué pasará? ¡Amigos! ¡No me hace nada! ¡No me hace nada, amigos! ¡El caracol! ¡Le he ganado! ¡Vean, vean, vean! ¡No me hace nada, chicos! Ahora sí ¿Quién es tu dios, eh? Dímelo, caracol Dímelo, caracol ¿Me empujará? ¡Ah! Desapareció El caracol igual ¿Y dónde se habrá ido? Porque estamos de acuerdo Que no puede desaparecer así de la nada Que puede ser el que habíamos visto anteriormente allá Porque lo clonaron Yo creo que sí, amigos Es más clonado que nada Pero bueno, amigos Nosotros vamos a ir avanzando poco a poco Y ahora sí que vienen cosas bastante interesantes por descubrir Así es que no te puedes perder el siguiente capítulo Porque va a estar bastante epicardo Recuerden dejar un like La verdad no te cuesta nada No se te va a caer el dedo Te lo prometo, te lo juro Te lo imploro Y también deja un comentario Para poderme ayudar Y también planear nuevas travesuras Que podemos hacer aquí En Garden of Bam Bam 2 Bye